Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rocío Recetas Tuneadas. Mira qué pastel de verduras te traigo hoy en la freidora de aire. Para ello vas a necesitar estos ingredientes. Bueno, ya los tenemos. Vamos a poner en un bol lo primero, los huevos. Deciros que tanto el pimiento como el calabacín son pequeños. Y las cebollas están cortadas tanto como el pimiento en cuadraditos bien pequeños. El calabacín los rayé todo, los escurrí muy bien para quitarle todo el agua. Y con eso pues evitaremos que luego no cuaje bien nuestro pastel a la hora de prepararlo. Vamos a batir un poquito los huevos por romper las yemas, mezclarlo un poco. Y simplemente será todo, echarlo y ya verán que es fácil, súper rápido y no mancharemos mucho. Y sobre todo pues lo haremos en nuestra freidora de aire. Bueno, pues vamos a ponerle, aquí tengo sal. Todo es a gusto, ¿vale? Luego también tengo por aquí el comino. Si no les gusta el comino pueden echar un poco de pimienta. Y luego también tengo perejil en seco, pero si tienes en fresco mucho mejor. Lo vamos a mezclar. Y ahí vamos a echar ya nuestras verduras. Que ya están cortadas bien pequeñitas. ¿Vale? Nuestra freidora de aire la vamos a poner a 180. ¿Ven lo que os decía? Está bien escurridito el calabacín. La freidora de aire la vamos a poner a precalentar 180 grados 5 minutos. Mientras tanto hacemos esta preparación. Vamos a mezclarlo bien. Para asegurarnos sobre todo de que todo esté bien mezcladito. Y a la hora de cuajar pues todo quede bien. En mi caso voy a utilizar un molde de silicona. Ollita de silicona que se le llama. Pero puedes utilizar uno de aluminio o de papel. Ahora te voy a mostrar cuál es el que suelo utilizar yo. Es este, ¿ves? Un cuadradito. Entra perfectamente en mi freidora. Y simplemente lo vamos a vaciar. Vamos a vaciar bien y extender para que quede parejito. Visualmente pues siempre, siempre va a quedar lo más parejito posible. Pues y así se hará todo uniforme. Yo le voy a echar queso mozzarella. Aquí lo tenemos. Vamos a echarle todo en la parte de arriba. Y bueno, si no te has suscrito, te animo a que puedas suscribirte. Actives la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Así que también que puedas ver en la lista de reproducción que tienes más recetas en freidora de aire. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya está precalentado. Bueno, aquí le voy a echar un poquito de orégano. ¿Vale? Un poquito por encima. Y como lo tenemos, vamos a ponerlo ya en nuestra freidora que hemos puesto a precalentar. Ponemos el molde. Lo vamos a programar. Yo le pongo en principio 15 minutos. Pero luego vamos a verlo como nos ha quedado. Que tú ves que lo mueves y aún falta cuajar. Pues le añade 5 minutitos más. Si quieres puedes taparlo con papel aluminio, la parte de arriba, para que puedas evitar que se queme mucho el queso. Bueno, aquí lo tengo. Voy a mostrar a ver si se puede ver. Es que la cámara no ayuda. Esta cámara no ayuda. Pero bueno, ahora vamos a cortar un trocito y les mostraré cómo nos queda por dentro. Ideal para una cena ligera. Y mirar cómo está de bueno. Acerco así un poquito para que vean que queda bien cuajadito. Y espero que os haya gustado. Y bueno, les espero en el próximo vídeo. Un saludito a todos y muchísimas gracias por ver una vez más mi vídeo. Adiós.